No rompe la biblioteca Te amo bebé Chiquitita que le gusta el sex Chiquitita que le gusta el perreo Bebecita Te vas a la muerte bebecita Bebecita Siempre nos matamos Tan, 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 tan Tan, tan Mueve el bumbum, baja el bumbum Bebecita Mueve el bumbum, baja el bumbum Bebecita Suena el cuero y su candor, el ritmo lo traigo yo Para todas las mujeres soy cumbiero y con sabor Suena el cuero y su candor, el ritmo lo traigo yo Para todas las mujeres soy cumbiero y con sabor Música 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 Música